Estos materiales los necesitan como si fuesen diamantes Ahora puedo imaginar, pronto toda la gente de la ciudad estará más interesada en imparentarse el cuerpo Si logran monopolizar mercado, ganarán grandes cantidades de dinero Básicamente Perfecto Ahora viene una pregunta Dime Para las personas que estaban contigo en la mina hoy ¿Qué tanto conoces a varios de ellos? A ver, conocer, conocer, acababa de conocer a todos ese mismo día Porque era el primer día de la mina de todos Resulta que ha pasado algo bastante curioso Dime Las personas para las que están abajo Conocen ciertos netrunners muy expertos Capaces de conseguir información muy certera sobre miembros pertenecientes a bandas criminales de la ciudad Resulta que el motivo por el que yo fui a ese lugar fue porque mi jefe me dijo que esta traidora Que ha marcado a dos sujetos miembros de banda en ese sitio Vale, puede ser los que tenían implantes en la cara Habían dos que tenían implantes como los tuyos en los ojos Que tenía uno una capucha azul, creo recordar Y el otro creo que iba de blanco Es muy probable De hecho creo que eran mis sospechosos primarios Voy a ponerte Digamos que un trabajo adicional si quieres aceptarlo Comentame Mientras puedas hacerte amigo de personas con características especiales O con vestimentas llamativas Avísame, deme algún tipo de información Si puedes sacarle una foto Y tal vez en nombre Pagaré bien por información de personas que puedan ser objetivos interesantes Las personas para las que trabajo ¿Agradecerán esto? De hecho hablando de Por poner Tengo el número de contacto de El que creo que es el dueño del Batulak Me interesa Sí, porque básicamente Literalmente le conté una pantomima de Es que no puedo llevar el pedido No sé qué No sé cuánto Y me dice No, no, no te preocupes Toma mi contacto Yo te lo llevo Y se portaron como la mierda Así que que le den por culo La verdad es que son sospechos un poco desagradables Si quieres compartirme el número Te pagaré algo por él A ver, un segundito Porque el móvil es curioso Para eso Así que creo que me lo voy a apuntar en un bloc o algo Sí, no te preocupes Vale, a ver Contactos Aquí está Vale El chico se llama Ethan Vale Yo daré por hecho que es uno de los dueños ¿Vale? Porque cuando yo entré Había uno que estaba trabajando de Con un traje muy normal Y dos que tenían traje de vestir ¿Sabes? Y este es el número de uno de esos dos Que se llama Ethan Perea Y el número es el siguiente 5-5-5-3-2-3-7-9-4-0 Muy bien Repito por si acaso Perfecto Anotado Muy bien Dame tu número de cuenta Eh, sí Un segundito La 273 Esto es por todo lo que has contado hoy Y porque parece que eres bastante bueno en tu trabajo Eh, una de las cosas que tiene haber trabajado en seguridad Es que una de las cosas que te enseñan es eso Hablar Estoy de acuerdo Al final Muy bien Hay veces que es mejor hablar que no golpear Sacas más cosas Disculpa, voy a comer un poco que me mueres de hambre Sí, no, no te preocupes Y así algo de pronto Creo que hoy no he sacado nada más Creo Creo que es suficiente por ahora Lleva Comenzar a trabajar Y seguramente la información comenzará a surgir más rápidamente Sí De hecho He estado un poco por la mina Y ahora mismo estaba vacía He dicho A ver si me encuentro alguno de Alguien, ¿sabes? Perfecto Sobre el tema de los sujetos estos, por cierto ¿Tienes algún indicio o algo que pueda tirar un poco del hilo? ¿Te refieres a los traidores? Sí Por ahora no me han dado esa información Si puedo ponerlos en bandeja A vosotros a lo mejor os conocen Pero a mí no Claro Digamos que por ahora no me han dado esa información directamente Ahora está manejando mi superior ahora mismo Pero Digamos que en cuanto consiga Coordinar un poco más La precisión Del uso del hacking de estos traidores Podré darte más información Más que todo para que En cualquier caso Podamos enviarte a ti O a personas en las que confíes A echar un ojo Tomar algunas fotos Verlo desde lejos a la zona Información genérica y Factible Así no tenemos Que exponer a nadie Digamos que a los asiáticos Llamamos mucho la atención Sí, a ver En ese aspecto es mejor Llevar a alguien que Que Sea neutral Por así decirlo Igualmente Hablaré bien de ti para Ver si podemos asignarte Más Trabajos ¿Cuál es tu límite Zero San? Mi límite Depende de cuánto se pague Lo único Lo único que no toco es Eliminación de fuerzas de De la ley Y ya está Perfecto Tampoco estoy interesado No me gustaría tener problemas De ese caribe Es mi único limitante Todo lo que tenga que ver Quitarse en medio a alguien Que sea la fuerza de la ley Yo ahí no entro Ahora Cualquier maleante Bienvenido sea Uno menos Perfecto Imagino que eres el típico Persona que además de realidad Se mueve por El precio que le paguen A ver Depende de Depende de quién sea O sea Suelo Suelo ver más bien A quién es el que da el dinero Que Que el propio dinero Comparendo Me alegra saberlo Si Te pongo un ejemplo Si me entero de que La gente que me ha pasado Algún trabajo De repente Es una Yo qué sé Me pongo un extremo Banda de Violadores Que corran Estoy completamente de acuerdo contigo Bueno Esto lo pregunto Más que todo Porque Digamos que Tenemos cierto interés En el Orocar En el que trabajas Actualmente Información Gente Un poco de todo Nos ha llegado Información De que Ciertas personas Suelen Arondar Esa zona Nos gustaría Tener un poco De control No tenemos Nada en su contra Pero Ahora los negocios Pueden chocar En las calles Tú entiendes De hecho Esto a lo mejor Te sirve No he tenido El placer De presentarme Porque yo Al final Soy nuevo ahí Pero Hoy He llegado Al local Y había Un chico Moreno Bien vestido Junto A una Chica Pelo corto Y azul De acuerdo Estaban dentro Y el local Estaba cerrado Así que Así que Deberían estar Trabajando O ser Personas Que tienen Control En sitio Yo ahora mismo Solamente Conozco Al jefe Como tal ¿Puedes Desearme Su nombre? El nombre Del jefe Dices Sí ¿Quién? O sea Yo lo deletreo Si quieres Es complicado De acuerdo K Y O N K Y O N Sion Perdón Kion Exacto Curioso Nombre Sí La verdad Que sí No he visto Mucho Abierto El avarador Ataes Por alguna cosa En específico En un principio Fue por el tema De que el Badlaken No abría Y cuando abrió Hicieron un pedido Y Ya están Para abrir Pero claro Yo soy de seguridad Y necesito que abra Un camarero O algo Yo como tal No puedo abrir El negocio Si es un poco Comparigado Vale Pues si ves algo Suspechoso Algo Arrado O si llegas a escuchar Que tienen algún inconveniente Con las personas De este barrio Házmelo saber Más que todo Por defensa No tenemos nada En contra de suya Pero Digamos que Hemos escuchado Algunas cosas Que nos preocupan Ok Ningún problema Perfecto Pues Muchas gracias Dumo Arigato Por todos Tus servicios Serokun Para eso estamos Espero Nuestra relación Sea duradera Y próspera Pues la verdad Es que Yo espero lo mismo Porque Hacía tiempo Que no trabajaba Tan Bien Y con tan pocas preguntas Al respecto Es lo mejor De trabajo No preguntar Solo hacer Exactamente Perfecto Pues Tengo que hacer Algunas llamadas Aparemos en otro momento Si te parece Si no te preocupes ¿Has dejado la puerta abierta? Ah si Está abierta El local Todavía está de servicio Que estamos buscando Personal Ah vale Bueno pues Ya te digo Cualquier cosa Simplemente Mándame un mensaje Y si puedo Te llamo Perfecto Ten bonita noche Serokun Igual Hasta luego Sayonara 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 Vale Vale un segundito Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le he ido antes del mensaje? ¿Me escuchas? Si, si. Dime, dime. Ah, vale. Que ya estoy. Que estaba ya, me he estado diciendo antes. Ya, ya, ya. Al final va... ¿Vas a ir a la mina o...? No, voy a... Voy a resolver la vida de mi hermano. Que quiere que sea su chofer francés. Para ligarse a una chica. Ah, pues... Eh... Au revoir. ¿Cómo se diga? Ah, sí. Yo tengo... El idioma de inglés... Francés igual que el chino. Ah, bueno. ¿Puedo intentar hablar así? ¿Qué tal está? Bueno. ¿Qué tal está? Uy, uy. Y... A ver, no puedo... ¿Dónde está él? Mañana voy contigo a la mina. Si... Si te encuentro. Sí, 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 sí. ¿Tú vas ahora, no? Eh... Yo ahora voy a hacer unas cuestiones. Pero... Te llamaba más que nada por saber si... Si ibas, entonces iba yo la peste. Jajaja. Vale. Eh... Casi te la pelas, ¿verdad? No, no, no. Ah... Ok. Jajaja. Vale. Pero bueno, oye... No te preocupes, que cuando vaya a la mina te llamo. Y espero lo mismo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Chao. No te preocupes. No me ha� dicho. Eh... Dime. que pensaba que te hubiera pedido que sinvergüenza no te voy a decir que al final voy a pediros que yo que se que me de que pedir comida domicilio para el local porque vamos vender vuestro esta cosa que hostia puta te mueres de hambre y no hay nada aquí hostia claro al ser un local de fiesta vosotros te vamos a pedir a nada no 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 es que no hostia vaya putada ya ya no se a lo mejor me empiezo a hacer hamburguesas no se si estará el hornillo ese el hornillo tienes un hornillo por ahí no creo que eso se compra no se si irme al Ikea a comprarlo o como pues si yo haria eso yo haria eso o te lo compras así a ver yo creo que te recomendaría que por menos es pillar es pillar el tema de 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 un monton de de hamburguesa de carne hamburguesa y de pan de hamburguesa claro pero bueno bueno si si se como a la cosa pero tendria que irme a comprar el hornillo pero yo soy como los tutoriales antiguos de los videojuegos yo se que lo sabes pero yo te explico de todos modos ah vale perfecto genial por si se me ha olvidado esta bien la cosa pues pues yo ya te digo ehm al final si que voy a ir a la mina porque ahora mismo no tengo muy necesito ahorras necesito ahorras vale vale y como soy de seguridad y no me acuerdo exactamente del traje que me dijeron el jefe pues me toca ir a la mina si 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 bueno asi de desgraciado soy hombre y te puedes vestir un poquito asi de traje y ya esta es que ya ya me avisaron que se usa el traje o hay penalizacion bueno no se puede sentar asi a ver es un local eso si un momento ok vale bueno pues nada voy a hacerle la tonteria muchas mierda gracias venga hasta luego chao vale pues eh ya estoy a tocar en cuanto llega la mina lo toco muchas gracias por comentar es que es de noche hasta luego ya 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 ya